Sí, la verdad que para nosotros es una gran satisfacción de nuestra administración, no solo formar un trabajador constructor, sino que tiene oficialidad, en este caso se formaron 63 motos niveladoristas, obviamente lo importante es todo esto, un contenido que hemos hecho últimamente con Citra y con diaria provincial, y por otro lado la suerte laboral, me llamo que este tipo de oficialidades como otra que es necesario en nuestra provincia, nosotros hace poco hemos lanzado, donde tuvo el gobernador de la provincia, un programa de calificación y formación para la contratación de la mano de la obra local calificada, dentro del bar del gas, mañana nosotros en nuestro centro de formación estamos entregando también certificado de los puestos que realizaron este año, así que un balance importante posible, porque de alguna manera, la boca, la web, sus redes sociales, su fundación, y habla a la comunidad, aquí le da una oportunidad en la formación de la contratación de empleo para la comunidad en general, acá, más o menos el que se ha filiado, es totalmente gratuito, y obviamente el objetivo es la contratación de la mano de obra local calificada, para la contratación de empleo. Para que se le diga una oportunidad y lo programado, que se le diga una cosa que nosotros creemos, no solo entregar un certificado, sino una tarjeta soil facultad que le habita al trabajador, no solo un empleo regionalizado, no solo, sino también tener toda la información, porque es una tarjeta que tiene un chico inteligente, que sigue la actividad, que trabaja en esa comida, con todos los beneficios previsionales y potenciales que tiene, Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.